Pues sí, hoy vamos con la polémica 1 del día. La polémica 1 del día es, para mí, la gran hermanización de OT de este año. Me han llegado, yo no lo he visto, pero me han llegado que concursantes están haciendo pactos. Si le unimos a los pactos del favoritismo, pactos de concursantes, pactos de favoritismo... ¿Qué cojones es esto? O sea, desconozco porque no he visto las imágenes, pero si es cierto, estamos transformando algo cuyo éxito inicial, que lo empezamos nosotros, cuyo éxito inicial era la frescura, en algo completamente teledirigido, por parte de los concursantes y de los fandoms. Cuidado, ¿eh? Me parece fatal quien lo haya hecho. No sé quién lo ha hecho, sé que me ha llegado, pero me parece fatal si alguien está haciendo pactos para nominar a X o a Y para que mis amiguis no queden. Compañero, yo perdí a mis amiguis y mis amiguis me perdieron a mí dos antes de la final y no pasa nada, no morimos. Y en cuanto a los favoritos, pues salió Rosa favorita tropecientas 75.000 veces y merecidísimo. Y si hubiera habido más galas, más gala favorita Rosa. O sea, súper merecido. ¿Qué problema hay? Yo fui a una competición, yo fui a un concurso, no fui a una ONG. Venga, vamos a darle un poquito de tal. No. A mí esto del... También te digo que hay parte de culpa por parte de la productora que permite esto, sobre todo el tema del favoritismo. Y permite los pactos. De entrada, el tema de las carpetas y el shipeo, bueno, a mí no me parece tan grave. Quizá que se concentren en eso sí, pero es cierto que si lo de los pactos ha existido, a mí personalmente es como que me deja un poco frío. No me gusta. Tengo la sensación de que como espectador me están engañando. Tanto unos como otros. O sea, ni el favorito es favorito, ni el nominado es el que es nominado. Ni es el que tendría naturalmente que ser nominado. Y no lo digo por Paul en este caso, ¿eh? Lo digo por cualquiera. Lo digo porque la nominación de Chris tampoco me ha parecido justa. Si hubiera nominado a Bea esta semana, me hubiera colgado del techo a dar vueltas porque digo, ¿la mejor actuación de la noche? ¿Nominad? Sí es cierto y sí lo digo que es la edición más divertida de ver. Porque todos van teniendo sus picks. Dejadlos en paz. Y vosotros dejaros en paz, los concursantes. Dejad de pactar. No hagáis gilipolleces. Están pendientes de vuestra canción. Eso es a lo que me refería con un vídeo hace poco en el cual dije que me desagradaba un poco el hecho de que fueran concursantes que ya han entrado en talent. Ya controlan la dinámica de los talents. ¿Entendéis? Entonces es como, no, parad ya. ¿Qué es esto? O sea, es cierto que se están jugando mucho, pero los otros, a los que ponen a los pies de los caballos, porque al fin y al cabo el nominar favorito en la gala pasada y en esta ya no tiene efecto, pero en las anteriores era determinante. Porque el nivel iba subiendo. Entonces no es lo mismo un favorito en gala 2 que un favorito, siempre lo digo, que un favorito en gala 8. Un favorito en gala 8 es muy caro. Es muy caro. Porque aparte te libra completamente. Y es como tienes una semana de respiro. No sé, chicos, yo creo que estamos haciendo algo mal, honestamente. Creo que estamos haciendo algo mal y creo que deberíamos pensar al respecto, ¿no? Tanto concursantes, tanto fandoms, que creo, sinceramente, que, y conste que a mí me gustan mucho y los están echando. Y han echado a muchos que me han gustado y me han gustado muchísimo. Pero este es el concurso, señores. Su carrera empieza aquí, aquí no se acaba nada, no pasa nada. Realmente su vida empieza a partir de ahora. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta los fandoms. Lo que tenéis que tener en cuenta no es hacer los favoritos aquí. Es apoyarlos cuando saquen el disco y bajaros la canción en Spotify y comprarla en las plataformas digitales. Eso es lo que hay que hacer. Porque al fin y al cabo el verdadero fan o la verdadera persona que te apoya es la que se gasta una entrada para ir a verte al teatro. O la que se gasta un dinero para ir a comprarte. No la persona que dice, sí, sí, yo te adoro, pero después sacas una canción o ofreces algo y no te apoya realmente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Eso es. Lo otro es, bueno, juegos artificiales. Y al fin y al cabo, ¿qué valen las canciones? Un euro, dos euros, ¿qué valen las canciones? O gastáis más en... Ya no iba a decir cualquier fin de semana. Eso ya, vámonos. Si no, vamos a pillar un metro. No sé, honestamente creo que lo estáis enfocando mal. Pero eso es mi opinión. A mí ahora me gustaría saber la tuya. ¿Me la das? Por favor. Me interesa muchísimo. Aunque sea contraria a la mía. Lo que sí te pido, por favor, es que seas un poquito educado. O educada. Igual que lo estoy intentando ser guiado. Así que nada. Pon tu opinión. Me interesa un montón. Por favor. 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 Gracias.